Bueno, como es tradición, se ha cumplido con el desfile, el acto y desfile oficial del aniversario de nuestra comuna, que ya cumplió 178 años desde la fundación, cuya autora fue la señora Carmen Gallegos de Robles, y que el colegio básico, más importante, digamos, de la parte urbana, la Escuela Carmen Gallegos, hace su desfile oficial con toda su comunidad escolar. Así que muy contento el acompañamiento de las delegaciones de colegios municipales y de colegios particulares subvencionados, autoridades locales, regionales, nuestra banda oficial, le han hecho honor a que San Vicente es un lugar que se construye entre todos a través del trabajo y la colaboración, y el respeto hacia la historia de San Vicente. Cada uno ha puesto algo para que San Vicente sea un lugar digno de vivir y digno de seguir desarrollando. Así que agradecido y contento por este acto que se hizo en nuestra Plaza de Ángeles. Agradecer, en primer lugar, la invitación que nos extendió el alcalde Jaime González junto al Consejo Municipal para participar de esta importante ceremonia de aniversario. 178 años de vida para la comuna de San Vicente de Tahuatahua, en un marco muy bonito de público aquí en la Plaza de Armas de San Vicente. Por supuesto, también una oportunidad para conocer de las virtudes de esta hermosa tierra y de sus habitantes. También un desfile que ha engalanado esta ceremonia con la presencia de los distintos establecimientos educacionales. Así que, en este día muy especial para San Vicente, entregarles nuestro cariñoso saludo y que los vecinos y vecinas puedan seguir disfrutando de estas especiales y maravillosas características que tiene la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Una ceremonia muy, muy linda también, con mucho sentimiento. También de recuerdo de muchas personas que hoy día forjaron esta comuna linda. Y quiero hacer una mención especial a don Omar Ramírez Veli, que está en el cielo. Una persona que luchó tanto por nuestra historia, por nuestra cultura. Y así a todas las personas que hoy día ya no están con nosotros y que han forjado lo que hoy día tenemos con nosotros. Así que, lo que nos queda a nosotros es poder seguir trabajando con toda nuestra fuerza para que cada día esta comuna hermosa de nosotros, que formó un día en el año 1845 Carmen Gallego de Roble, hoy día sea más pujante que nunca. Así que ese es el desafío que tenemos todos nosotros. Así que un abrazo gigante en este aniversario 178. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.